¡Hola a todos chicos y chicas! En el día de hoy estamos en Sobriendo Cines en Extinction Hoy día vamos a intentar, por fin, pero no, matar al Titán del Bosque Porque básicamente hemos... ¡Uff! ¡Qué suerte! ¡Dios mío! ¡Qué suerte la mía! Solo porque me quería subir, ¡vamos! Llegar a 3.000 es desgraciado Tenemos 8 giganotos para matar al Titán del Bosque Ya que pues, leveleamos con las gustas a 8 No podía levelear a más porque, bueno, me daba pereza y pues También estar desgraciado solo gigas pues es un poquito meh, ¿no? Pero bueno, lo tenemos ahorita mismo así que vamos a invocarlo Lo que se necesita para invocar a esta hermosa base de Titán Serían corazones, 100 corazones efectivamente de tu ex cualquiera Te sirve, te necesitamos 10 de Sauropodo Estas cosas de Sauropodo y 10 de estas también, que no me acuerdo cuáles son De Rex y el artefacto se supone Y tenemos para ir a levelear Para ir a reventar al pobre muchachón que se va a enterar Se va a enterar, chicos, se va a enterar Así que no olviden dejar su épico like Suscríbanse, compartan y activen la campanita que ayuda muchísimo a este hermoso canal Si crecieron más en esta comunidad Voy a escalar los giganotos más o menos Unos cuantos por la... Para tener, ¿no? Para tenerlas aquí ya Tiene montura Tiene montura 3, buenísima, tiene 3 de montura Así que estamos perfectamente Listo, vamos a hacer un poquito de tiempo aquí Mientras tanto pues Dejen ese épico like y digan si lo vamos a reventar o no Ya que solo somos 8 gigas Somos 8 gigas Creo que lo podemos reventar con 8 gigas Si no saco a mi poderoso búho Y lo reviento a... ¿Será que lo puedo congelar? No sé, chicos Uy, se colgó, se laggeó What? What? Uy, está ahí Uy, está ahí Mírenlo Mírenlo, chicos, está ahí Está ahí Está ahí Jackson, tú eres el líder Listo Sacamos a todos Listo No subimos Síganme todos Síganme 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 A reventarlo Por Sparta Dios Revienten What? Dios Dios No puede ser Pierda uno No La batalla final La batalla final La batalla final Se muere, se muere también allá No Murió uno No No Vamos Ataquen No, murió otro Uf Vamos No Uh 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 Qué batallita, chicos Dios santo Qué épico What the fuck Perdimos 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 a muchos Y lo que nos dieron Es una completa basura Pero Y la diversión ¿En dónde queda? Dios La de madera Fúngica Dios No Perdimos a dos Chicos Perdimos a dos ¿Dónde vas este chico? Eh, muchacho ¿Dónde vas? De acá Sígueme ¿Dónde vas desgraciado? Dios santo Qué épica batalla Qué épica Épica Batalla Chicos Les gustó No les gustó Bueno Fue tan corta Pero tan tensa Fue tan tensa Esta batalla Vamos a ver Si me dieron Cosas O no Jackson Dios Cómo quedó Jackson Me dio tres De elemento Tiene que darme Cien de elemento Se supone Se supone Tiene que darme Cien de elemento Alguien se robó Mi elemento Alguien me ha robado Alguien robó Mi elemento No Vamos a ver Acá No Y aquí Tampoco ¿Por qué tres de elemento? No puede ser tres de elemento En la vida Ah Miren Me dieron balas Por lo menos La cabecita Este desgraciado Pero chicos ¿A qué costo? ¿A qué costo? No Murió un giganoto También tu montura Bro Gracias Y el otro Aquí está No puede ser Dos giganotos Perdimos Perdimos Dos gigas Perdimos Chicos Vayan para allá Listo Vamos a guardarles Vamos a guardarles Chicos Pero es en serio Que me dieron tan poco Les juro Que no lo puedo creer Les juro Que no puedo creer Que me hayan dado Tan pocas cosas Algo debe ser mal Algo debe ser mal Por aquí Me huele a gato encerrado Me han robado Me dieron tres de elemento No puede ser posible Tres de elemento Este debe ser Jackson ¿No? Que se robó todo No, esto no es Uy Me sirve Listo Y falta este No puede ser Aquí está Jackson Jackson Muchacho No hay elemento No hay nada De elemento No puede ser esto No puede ser esto Uy Este de aquí debe ser Este de aquí Tiene que ser No ¿Qué va a ser esto? Me dieron tres de elemento En serio ¿Qué asco? Mi vida es muy triste No puede ser No puede ser Pero bueno Vamos a casa como victoriosos Tenemos la cabeza Es lo que importa Perdimos a un grande Chicos hoy No, perdimos A dos grandes Perdimos Así que toca hacer Unas tumbitas Tengo que hacer Unas pequeñas tumbas Para los caídos Porque hemos perdido A muchas personas Hoy Me siento triste Yo dije No va a morir nadie Dije yo Pero es que Dios Cuánto bajaba Ese desgraciado Cuánto bajaba Ese tonto Que nos reventó A todos Nos reventó A todos Como si fuésemos Queso Ah, mira Aquí tengo carne Vamos Las monturas Las balas Por lo menos Algo Literalmente No me dieron Nada de bueno Literalmente No me dieron Nada de bueno Quefe El peor luz De mi vida Y perdido giganotos Y mi vida De ahorita Es triste Estoy triste Porque perdió Un giganoto A dos Sigo diciendo Uno Pero son dos Pero es que Lo siento como uno Pero bueno No importa Así lo veo chicos Pero bueno Hasta aquí el video de hoy Chicos Nos vemos Un besito Un abrazo Me despido Adiós Y chao Chao Un abrazo Un abrazo Un abrazo